Los centenares de venezolanos que a esta hora se reúnen aquí para protestar por el cierre de su consulado en Miami. El cierre de esta sede consular ha afectado a muchísimas personas que desde hace prácticamente un poco más de una semana quedaron a la deriva sin ningún tipo de instrucción sobre lo que deberían hacer en cuanto a trámites consulares, a la renovación de sus pasaportes, las personas pede, bautismo, todo lo que se tramita regularmente en un consulado, además de todas las implicaciones que tienen los negocios que se realizan entre Venezuela y Miami, que prácticamente se han quedado congelados. Un grupo de estudiantes que también se vieron afectados porque sus remesas no han podido ser enviadas por sus padres desde Venezuela, convocaron a esta manifestación a través de las redes sociales para exigir que sean respetados los derechos y que se reabra nuevamente esta sede consular aquí en Miami. Yo me encuentro aquí en estos momentos acompañada de Vanessa Durán, ella representa la organización de voto donde sea. Vanessa, cuéntanos un poco qué vamos a esperar el día de hoy y por qué decidieron venir esta tarde a manifestarse aquí a su frente. Voto donde sea apoyo la iniciativa de los venezolanos en Florida, ya que el problema es gravísimo, es un atropello claro ante los derechos de los venezolanos en Florida, Georgia y las Carolinas, son más de 160.000 venezolanos los que se ven afectados. En cuanto a nuestra organización, sabemos que el CNE ha aperturado, ya garantizó que los 19.420 venezolanos que están registrados para votar van a poder participar en las próximas elecciones presidenciales. Sin embargo, son 160.000 los venezolanos que viven en esta jurisdicción, hay miles que todavía faltan por registrarse y todavía no hemos recibido respuesta de ningún organismo, ni de la Cancillería, ni del CNE, diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Pero vamos a tener que viajar a otros consulados, es una medida que nos parece absurda y que no debe ser una opción, porque estamos hablando de miles de kilómetros que se van a tener que recorrer. Exigimos que por favor nos dejen registrarnos en registro para poder votar en las elecciones el 7 de octubre. Vanessa, estamos viendo que están recolectando ustedes firmas, háblanos un poco qué tipo de firmas, para qué las están tomando hoy. Si nosotros redactamos un documento que le vamos a hacer llegar al CNE recolectando las firmas de todas las personas que se encuentran acá, exigiendo eso, respuestas inmediatas al problema que representa el registro electoral y después que muestre su imparcialidad y carácter democrático al pronunciarse y dar anuncio, o sea, no sin importar el cierre del consulado, pero sí diciendo como que cerraron el consulado, pero esta es la solución que yo les doy a todos los venezolanos que quieren participar en la vida política de su país. Vanessa, muchísimas gracias por tu participación y ayudarnos hoy aquí desde el centro de la ciudad de Miami. Pues bien, esta decisión del presidente Hugo Chávez ha afectado también a aquellas personas que se encuentran jubiladas y reciben dineros desde Venezuela. Sabemos que el control de los dólares está prácticamente en manos del gobierno y esas personas no saben qué hacer, no han podido reclamar sus dineros desde hace un poco más de una semana. Hoy aquí en el centro de esta ciudad se espera que más de 400 personas asistan a manifestarse y a exigir que sea reabierto nuevamente este consulado que, como nos decía Vanessa, atiende a cinco estados del sudeste de la nación aquí en Estados Unidos. Esto es todo por ahora. Nosotros en nuestra próxima emisión les estaremos llevando más detalles de esta manifestación de los venezolanos aquí en el centro de Miami para exigir que sea reabierto su consulado en esta ciudad.